Misticismo, técnica y dedicación son las virtudes que se ven reflejadas en 39 cuadros realizados por niños, jóvenes y adultos en la exposición titulada Líneas y Trazos Emergentes. La inauguración de la obra se realizó en las instalaciones de la Biblioteca Municipal Nº 22 Alfonso G. Alarcón, en la que participó la Escuela CETIS Nº 116 y el Centro de Mina Laboratorio de Artes. La técnica empleada en los cuadros se trata de una a base de carboncillo plasmada sobre papel para generar figuras tridimensionales. Bueno, más que nada es una copia de figuras tridimensionales, no son retratos, ¿no? Porque nosotros copiamos de lo tridimensional. Yo pongo los modelos enfrente de los muchachos más o menos un metro y medio de distancia y ellos lo pasan a su soporte, que es midimensional. El docente a cargo del grupo resaltó que los cuadros son producto de cinco meses de clases, en donde los estudiantes aprendieron los elementos para llevar a cabo este trabajo. También llamó a la población interesada a sumarse de los diferentes proyectos y actividades que la biblioteca ofrece, así como de los futuros cursos que se aplicarán. La exposición estará disponible por dos semanas en la Biblioteca Municipal 22. Para N3 Guerrero, Ricardo Ramos.